Hola, estamos en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, es 25 de julio y es uno de los dos días en los cuales se pueden ver siete fuentes en funcionamiento. Aquí tenéis el canastillo. ¿Te acuerdas de eso que hablábamos? ¿Y luego te echas un beso? ¿Tengo un anuncio? ¿Y yo todavía no lo he hecho? ¿No? ¿No? Recordad que el sistema hidráulico es de 1721. Hola, estamos en las fuentes de la granja, 25 de julio, uno de los dos días al año en que las conectan. Y aquí os presento a Silvia. Hola, Silvia. Hola, me encanta, me encanta. Y aquí tenéis la fuente de la fama. Y fijaos qué cosa más curiosa hay justo al lado de este cuadro. Son las válvulas y las llaves del sistema hidráulico de las fuentes de la granja. Es un sistema diseñado y realizado en 1721 y que sigue siendo el original. Las válvulas.